Yo necesito un hijo varón. ¡Ese es machismo! No sabía lo que estaba haciendo. Yo no te quería fallar. La has hechizado para que su útero esté muerto y no pueda tener que... Jamás le haría eso a mi hermana. Que haya familia, pero no me lo sabe. Esa es mi mamacita, un mes. Laura Sin Censura. Este lunes, 7 de la noche, en exclusiva por Unicable.